Bueno, está bien, aquí estoy, de mayo, bien lo compriendo. Y para no estar apurriendo, ya me enseño el saino y me voy. Y tu abandona vendió hoy, aquí en el rancho impago, donde solo malos bravos, me brinda una gran perra, sentarte en mi misma tierra, y ahí te mandé a la lago. Te dejo mi quina todo, lo del rancho ya es abrigo. Y con ese caí del nido, se arregla de cualquier modo. Nunca le falta como dos, y al gaúcho le diva, y aunque un recuerdo vendrá, y antes de hacerme no importa, cuando no hay pan, venga torta, palo que a mí se me da. Y ahora, si te suelta, bueno, ya te lloras sin consecuencia. Y para que tu coricia, la mi historia con veneno. Si en Madrid te defiende al freno y la legislación dejó la Anupasta Y yo no te comprendí. Y te maltrate por eso. Malí, y hay lá. Nos besaron de mi casa, que ya me mueras el pensión. Gracias por ver el video.